Música ...que toda esta disciplina que ha tenido, aparte de que me decía que no quería ser abogada, doctora, que comentaba que la pierna no decía que no iba a caminar, y eso fue la pierna para usted. ¿Por qué? Porque me dejaron en dos años en cama, sin poder caminar. Entonces, no coja, ni inválida. Dijeron que no iba a volver a caminar, y pues sí, caminé. Después de que me operaron de nuevo, y muchísima ejercicio, muchísima terapia. Si yo me hubiera dado por vencida, pues estaría en una silla de ruedas. ¿Qué hay, no? ¿Por qué? ¿En ese momento qué pasó por su mente? Pues qué pasó por mi mente, que poca, que poca del doctor. Pero nunca, no, o sea, se lo creyó cuando le dijeron que iba a caminar. Dijo, yo voy a caminar, voy a luchar. Bueno, yo al principio sí creí, porque no podía mover la pierna. Pero ya después de que me operaron por quinta vez, pues ya, yo seguía con la esperanza de que iba a poder, hasta que pude. ¿Y lo logró? Pues lo logré a base de muchísimo esfuerzo, la verdad, y de mucha disciplina, y de hacer mucha terapia, y de muchas operaciones, de tru-tru, fru-fru y tru-tru. Pero bueno, se pudo. Así es. ¿Qué le faltó por hacer? Todo. Todo. ¿Qué le gustaría hacer? Me gustaría... He viajado en globo. Me gustaría hacer un crucero en un yate, no en un transatlántico, porque me dan miedo. Los yates no me dan tanto miedo, ya sé que es absurdo, pero está como más chiquito. No me gustaría uno como el Titanic, ¿verdad? Porque luego, entre más grandotes... Pero me encanta el mar, me gusta el aire, me gustan los viajes, me gustaría viajar por muchos otros lugares que no he conocido. Y conozco muchísimo el mundo, pero hay unos lugares, siempre estoy viendo Discovery Channel y ese tipo de canales, porque me transportan a otros países, a otras costumbres. Me gusta la India, no conozco la India. Conozco África, pero no... De África conozco Egipto, conozco... Bueno, del otro lado, que es Marruecos, pero realmente no conozco Kenia, no conozco Mozambique, me contaba Paulina de que ella hizo un safari que veía a las leonas y veía a los hipopótamos. Y de momento dije, no sé si yo podría hacerlo, porque a lo mejor me dan mello que venga un leoncito y me confunda con un bocado. Pero bueno, son cosas que me faltan hacer, pero que debe ser muy divertido. Los viajes me fascinan. También escribo, que ese es otro viaje. Escribo, he hecho como cuatro o cinco scripts. La gente que sabe que escribo, cree que escribo dramático, no. Escribo también comedia, escribo melodrama y novela. O sea, dos o tres tipos de scripts distintos. Profesionalmente, ¿le gustaría hacer teatro? Profesionalmente me han ofrecido teatro, nada más que no quiero que se empate con una telenovela, porque no puedo. Se hizo mucho teatro, de joven. Sí, y sigo joven, güey. No, digo, cuando iniciaba. Cuando me inicié, me inicié en el Centro Universitario de Teatro, con Héctor Azar. Estaba, de la gente que tú conoces, estaba Sergio Kleiner, estaba Marto Ophelia Galindo. No sé, había muchos actores también muy jovencitos. Yo tenía como 15 años. Y yo era la niña de la obra. Salía de niña, así con foleta, así con hula hula. Y creo que fue una disciplina maravillosa. Y después de las primeras películas, pues lo hice con Vicente Fernández, hice con John Wayne, hice con Glenn Paul, hice con Chuck Connors, el hombre del rifle, que cuando yo era chiquita veía al hombre del rifle, que hacía chula, chula. Y yo decía, ¡qué padre conocer a ese señor! Y tuve la oportunidad de conocerlo. Y John Wayne medía dos metros con tres centímetros. Era como... Era como un monumento, así. Me quedé muda cuando lo vi. No pude hablar hasta que me asistí. Y dije, ¡ay, mira, ciencia de veras! Entonces, son cosas... Pero mágicas y bonitas. Bueno, mágicas, porque para mí el cine es mágico, la televisión es mágica. Luego tú haces una escena y crees que queda de un modo y cuando la ves en pantalla, tiene otra magia, tiene otro contexto, otro sabor, otro color. La voz sale diferente. ¿Y del teatro qué le guste hacer del teatro? Bueno, ahorita tengo ahí unas propuestas. Iba a ser el postino, pero luego no lo pude hacer. Y ahora hay otras propuestas que probablemente sí hacer. Pero ya te digo que no quiero que se empaten con un telenovela ni con el cine, porque... Eso dicen, vamos a ver. Vamos a ver qué dice, qué es la última palabra. Todavía no sabemos, pero sí tengo mucha ilusión. Ojalá que sea. Así se va a hacer. Y va a ser un éxito como todo lo que sea. Ojalá. Ojalá que nos vean. Le agradezco mucho esta entrevista. De nada. Vamos a conocer un poco más de usted, tanto del lado humano como del lado profesional. Así, así, ¿eh? No, pero yo creo que se aprende mucho. De una persona con mucha disciplina, como dicen, hay que tener disciplina. Justo yo en la mañana puse la disciplina que la disciplina es necesaria para lograr sueños y metas. Pero también poner un orden mental. Porque si no sabemos lo que queremos, por más que tengamos disciplina, vamos a estar como mal. Yo creo que sí hay que aclarar las ideas, hay que apuntar lo que quieres hacer, hay que postular lo que quieres lograr, hay que estudiar cómo lograrlo, qué hacer, qué tienes que hacer, y hacerlo. Que del dicho al hecho hay mucho trecho. Pero los pensamientos tienen una energía y tienen un peso y tienen un espacio. Y los tenemos que perseguir y lograr. Algo que se me olvidó preguntar. ¿Cuál es tu obra del teatro favorita? ¿Obra del teatro favorita? Tengo muchas. Me gustaba mucho la comedia griega. Porque en otros tiempos vi las troyanas de Ulipi, de Sibia, a Rafael Aguilmán y a Pedro Armendariz, haciendo una obra que ya no me acuerdo, que no se llamaba, pero me impactó. Creo que era Gedeón o algo así. Y se veía como un dios así, impresionante, con una peluca blanca. Y salía así como Moisés, yo no me acuerdo de qué salía, pero de Zeus, Moisés, o no sé qué, cómo se llamaba la obra. Pero me impactó. Todas esas obras me impactaron. Me impactaron muchísimo. Y, bueno, también me impactó Virginia Woolf. Pues me han impactado muchas obras. Me gustó mucho el postino. Me encanta. De momento te traslada a otro contexto. Tal vez ficticio, pero cómo se imaginan a Pablo Neruda y yo me lo empiezo a imaginar. Y empiezo a ver el lugar y ver la costa y hasta sientes el frío del agua. O sea, yo sí me entrego a las obras de teatro, me entrego como público y cuando voy a ver una película no trato de adivinar dónde escondieron al conejo en el sombrero. Prefiero ver la magia de que sacan del sombrero un conejo. No perderé eso. Es que lo más bonito es eso. No perderé esa magia. O sea, cuando va uno a ver algo, sorprenderse. Yo siempre me sorprenderé. Pero además, eso es como creerte el cuento. Y a mí me gusta, pues por eso voy al cine. Y qué bueno que tengo esa tradición desde que nací. Porque yo creo que yo iba recién nacida al cine. Porque mi mamá, no creo que me haya dejado. Pero tampoco creo que se hayan perdido las películas. Entonces era de ver la misma película como 18 veces y ya me las aprendí a mi memoria. El último cuple, La Violetera, Ben Ush, Moisés, El Manto Sagrado, todas las de Pedro Infante, las de Jorge Negrete, las de María Félix, las de Miroslava, las de Arturo de Córdoba, las de John Wayne, las de Glenn Ford, Gilda. Pero yo ya las veía así como de refrito, 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 porque era el cine piojito donde ya pasaban las películas viejitas de Chaplin. Pero ese acervo que me dieron por llevarme al cine es como una fortuna que ya tengo que meredar. Que es maravilloso. Todas las imágenes que tengo aquí en mi cabeza, todos los recuerdos. Me acuerdo de las palomitas, me acuerdo de mi mameluco y nos sentábamos a ver y a entregarnos y a meternos a la pantalla y a ver los monitos. No, pero qué bonito. Qué bonitos recuerdos y qué bonito el poder conservar eso todavía. Porque ya mucha gente no lo tiene. Ya nadie se sorprende con nada. Ya todo. Ay, bueno, eh. Bueno, es que es como la negación. Ahora mucha gente lo que quiere es desmistificar los mitos. Quiero descubrir. Quiero cacharme al malo. Los secretos de la magia, ¿no? Ya se perdió. Ay, yo no me gusta ver que me enseñen el truco. Prefiero ilusionarme de que es real. Sí, claro. Entonces, tampoco veo películas de susto porque no me asustan y no me gusta que me ensucien mi archivo en mi disco duro con imágenes feas y así desgarradoras y sangrientas. Tampoco veo cuando hay un bombardeo en los noticieros. No quiero ver eso, no. No quiero porque mi mente es de imágenes. Yo sueño en cine, pero a colores. Depende, porque hay veces que también sueño en blanco y negro. Entonces, no puedo ser más cinematográfica, pero trato de evitarme las cosas feas, también las malas personas ni los malos recuerdos. Eso los tengo así como clear, clear. Los borro. Y les aconsejo que lo hagan. Así tiene que ser. A mí se me olvida quién es, me caen mal, de momento les doy besos. Y digo, híjole. Qué bueno. Es mejor estar así. Hay que aprender a vivir así. O sea que vivo completamente en la fantasía. En un mundo de color de rosa. Pero así debemos de hacer nuestro propio mundo de color de rosa. Ojalá que todos lo logremos y seamos así. Porque es la única manera de vivir felices. Bueno, cuando menos no te amagues de más, ¿no? Pues ya qué. Como dicen, si tu mal tiene remedio, ¿para qué te preocupes? Y si no, ¿para qué te preocupes? ¿No? Muchas gracias. La quiero mucho. Ya bien, igualmente yo te quiero mucho. Yo también. Pórtate bien, muchachito. Ay, gracias.